Porque en el día de mañana en la Ciudad de Resistencia inicia un ciclo de capacitaciones relacionados a la temática de la investigación de escena del crimen. Este ciclo es gratuito para toda la comunidad, conocemos los detalles. Estamos empezando un ciclo de capacitación continua a partir de mayo. La primera jornada es el 28 de mayo. La va a dictar el licenciado Fernando Pereira. Para los que conocen del tema, digamos, una persona muy conocida en el ambiente. Y la segunda, esa es el 28 de mayo. La segunda, el doctor Reinaldo Francia, que sería el viernes 7 de junio. Algunas de las cosas que vamos a tratar en la primera charla con el licenciado Pereira. Bueno, se van a tratar temas como, por ejemplo, lo que es protocolo de aplicación en la investigación de la escena del crimen. Analizar restos de disparos de armas de fuego a través del microscopio electrónico de barrido. Que es, bueno, para los que conocen del tema, solamente hay dos en el país. Y se dieron, bueno, gracias a eso, digamos, se trataron acá temas muy importantes. Como, por ejemplo, el caso Nisman. Se lo trató, digamos, a través de las distintas herramientas que hay en el Chaco. Que no existen en otras partes, digamos, bueno, es una de las cosas que podemos valorar. Y, bueno, se va a tratar de casos emblemáticos, digamos, participación en casos emblemáticos. Se van a dar distintos ejemplos. Eso en la charla del 27 de mayo. La jornada del 7 de junio, disculpa, con el doctor Reinaldo Francia. Bueno, en la fiscal, en la Cámara de Cámara de lo Criminal. Se van a tratar temas como el porqué del delito, mediación en el contexto penal. Métodos y técnicas de investigación criminal. Femicidio, victimología, delincuencia juvenil. Esos son algunos de los temas que se van a ir tratando, digamos, con el doctor. Decíamos, estos temas están dirigidos a estudiantes de criminalística, a fuerzas de seguridad. ¿Quiénes pueden participar? Es una charla abierta, más allá, digamos, que... Más allá de que le gusta, digamos, va a haber mayor participación de lo que es abogados, gente de las fuerzas, estudiantes, tanto de Axioma como de otros lugares relacionados con la criminalística. Pero es una charla abierta, donde a cualquier persona, digamos, que le gusta el tema, que lo apasiona, puede participar, puede acercarse, inscribirse. Así que, bueno, está abierta la comunidad, digamos, la comunidad en sí. Bueno, nombrado justamente el Instituto Axioma, ¿cuáles son las actividades que realizan aquí? Acá se dan diferentes cursos de salida laboral. Son cursos de capacitación laboral, una vez por semana, una duración de dos horas. Estamos dando más de 60 cursos, tenemos una oferta variada. Y, bueno, podés encontrar lo que es preceptor, criminalística, jardín de infantes. Tenemos una oferta bastante variada, digamos, que por ahí en nuestra página, que es axiomaresistencia.com, o si no, en las redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, Axioma Resistencia, no encuentran como Axioma Resistencia, digamos, ahí pueden intervisarse y ver todos los cursos que hay, porque la verdad que es una oferta muy variada y también tenés muchos talleres también. La gente puede, digamos, acercarse por esos medios a nosotros y conocer un poco, digamos, de qué se trata lo que estamos dando.